La cuenta oficial de Twitter de la NASA para todo lo relacionado con Marte lanzó una convocatoria para reclutar a voluntarios que deseen formar parte de una misión simulada de un año al planeta rojo. En un comunicado de prensa, la NASA explicó que los voluntarios participarán en la primera misión analógica de un año, en un hábitat para simular la vida en Marte, que comenzará en el otoño de 2022. Busca analizar la forma en que personas altamente motivadas responden ante el rigor de una simulación. Aseguró que el proyecto es pagado, pero no proporcionó cifras. Las solicitudes se aceptarán del 6 de agosto al 17 de septiembre de 2021. Debe ser ciudadano de Estados Unidos o residente permanente en el país, edad entre 30 y 55 años y una maestría en ciencia, tecnología e ingeniería o matemáticas. Los voluntarios trabajarán en un módulo de 1.700 pies cuadrados llamado Mars Doom Alpha, lugar que simulará los desafíos de Marte, como demoras en comunicaciones, limitaciones de recursos, fallas de equipo y otros factores de estrés ambiental. Los voluntarios finalistas se someterán a evaluaciones médicas, pruebas psicológicas y exámenes psiquiátricos en la NASA, a fin de determinar idoneidad para misión de aislamiento de larga duración en un territorio similar a Marte. Los exámenes y sus gastos asociados serán absorbidos por la ciencia espacial. Para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.